Hola Fantasmitas, soy Lesslie de Ghost y aquí otro nuevo video de Easy Mare hoy intento relajarte segunda vez bueno Fantasmitas ahora que tengo este hermoso día libre decidí que podría ser un Easy Mare bueno yo creo que es hora de olvidar todo todo todos sus problemas relajense es hora de dormir de relajarse de estudiar de mantener su mente en paz en cualquier momento que quieras oír este audio en el anterior video bien algunos en los comentarios en el anterior video dijeron que no podía oír algunas palabras por la lluvia así que decidí hacer uno sin lluvia se oye un poco como el ruido es el aire sorry este bien ahora si vamos a empezar bien vamos a empezar es hora de olvidar todos tus problemas es hora de poner tu mente en blanco si estás si estás en la cama acuéstate en la mejor posición para dormir en la que te sientas cómodo ok estás con audífonos ok bueno bueno muchas gracias gracias vamos a cerrar los ojos mantenemos el teléfono si tienes no 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 Si estás acostado Así Si estás sentado Estudiando Oye que es razón Mantén el teléfono A la par tuya En la mesita Pero con los ojos cerraditos Para intentar Tranquilizar tu mente Y que luego vuelvas a todo A todo lo que puedas Con la materia que estás haciendo Bien Y si no, solo oye y le hable Ok Ya las personas que están acostadas O sentadas, no importa Imagínense Que están en un lugar que ustedes gusten Que se tranquilice Que se yo En el bosque En el mar En la playita En esa arena tan deliciosa En las piscinas Nadando O como gusten O estar en su cama O un jacuzzi Imagínense lo que ustedes quieran Pero que estén en calma Y en paz Cuando hayan conseguido Tener un lugar Claro Donde ustedes se relajen Ok Algunas personas Que no tengan ese lugar tan claro Solo imagínense Solo imagínense Algo blanco Así Así Siempre Y ya Para estar tranquilos Para que se olviden de todo 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 Bien Vamos a quitar Todas las malas vibras Todo La negatividad Que recibieron Hoy Ayer En esta semana En este mes Eso que se siente Que te regañaron O que hiciste algo malo Pero tú sabes que no O que te dieron algo feo Olvídate Eso ahorita No importa Lo que importa Es que tú Estás aquí Oyéndome Oyéndome Tú Sabes Lo importante Que eres Y si no me crees Tú Estás oyendo Este audio O video Porque yo sé Que lo necesitas Y te lo estoy haciendo A ti Porque necesitas Relavarte Dormir Alejarte Y todo eso Del estrés Yo te amo Y sé perfectamente Que ahorita Estás pasando Un momento Con puro estrés Y quieres Un lugar Donde te entiendan Un lugar En paz Aquí estoy Yo te comprendo Mi amor Aquí está Su fantasmita Mayor Aquí estoy Yo los amo Con todo Mi concordo Fantasma Ustedes saben Que yo no Los voy a dejar Yo los tendré Aquí abrazados Conmigo Aquí está Aquí está A mí me importa Yo los amo Yo los amo Tenga Aquí en su En su cabecita Mis amores Ven Creo que este audio Se tendrá que terminar Se tendrá que terminar Porque llevamos mucho tiempo Pero esta vez Intente Mejorar las palabras Espero y se puede oír Y escuchar Los amo Los amo Con todo Todo Mi corazón Fantasma Buenas noches Mi amor Buen trabajo Saldrás bien En tus exámenes En tu trabajo En nuestra clase En tu tarea En tu proyecto Saldrás bien Saldrás bien Confía en mí Por favor Y si no Lo intentaste Es lo que vale Lo hiciste Aquí estás Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Bye Buenas noches Goodbye Sayonara Patasmitas Cuídense mucho Los amo